Bueno, se acuerdan que la semana pasada habíamos empezado nuestra charla, habíamos desarrollado un tema que era la responsabilidad del legislador y del asesor en el acto de legislar. Como terminamos un poquito abruptamente, porque bueno, ahora se nos fue, quiere decir que estuvimos entusiasmados y hablamos más de lo que teníamos que hablar, eso está bueno, la última parte que era la responsabilidad de los asesores, que era la parte que me había interesado mucho recalcar para ustedes, porque la mayoría de los que están acá son legisladores, y bueno, la intención era que le diéramos el foco a la importancia de la labor que realizan y de las consecuencias de ese trabajo, que parece a veces tan desapercibido. Hay un gran cono de sombra sobre todo lo que es el atrás de la actividad parlamentaria. Cuando uno habla de los parlamentos, ya sea legislaturas provinciales, el Congreso Nacional, o incluso las legislaturas comunales, como son los consejos deliberantes, uno lo que tiene la imagen y lo que la gente ve es la imagen del legislador sentado en el recinto, y por lo general se denosta o se habla muy mal de su actividad de acuerdo a las crisis tan constantes y recurrentes que vivimos en nuestro país, y sin distinción de partidos, porque esto pasa siempre. Y se ve nada más que como si todo pasara en ese ámbito que es ese ser, generalmente muy hermoso, no conozco lamentablemente, me hubiera gustado conocer la sala de sesiones de la legislatura, pero me la imagino centenaria, y bien linda, ¿no? ¿Es así? ¿Es una legislatura antigua? Sí, del 1914 se inauguró el Palacio Legislativo. Es decir, antigua y fue restaurada hace 10 años más o menos, fue restaurada, pero mantiene todo original como estaba cuando se fue inaugurada. Ah, mira, claro, la restauraron conservando el estilo y... El estilo, exactamente. Por lo general son muy lindos los recintos a los que trabajamos en un órgano legislativo y amamos lo que hacemos, esos recintos para nosotros tienen una gran connotación, incluso emotiva, ¿no? Pero para el ciudadano también, en el que yo trabajé toda mi vida, que es el Consejo Deliberante de la Legislatura de la Ciudad, hoy uso unos palcos donde la gente va y concurre y presencia las sesiones, generalmente va cuando hay un tema que les interesa, ¿no? Generalmente va motivado por esos grandes temas, y por lo general son intereses sectoriales, cuando tratan un tema los enfermeros, van los enfermeros, cuando tratan un tema de contadores, va un contador, bueno, así van los temas. Pero es muy importante la participación, porque es el contacto entre el legislador y el ciudadano. Pero detrás de eso, esa puesta en escena, es como en un teatro. Hay un montón de bambalinas en donde hay un montón de gente trabajando. Los asesores ocupan un rol fundamental. Y la labor que ellos hacen, más allá de ellos, toda la tarea también administrativa, ¿no? Nada se podría hacer sin un apoyo de alguien que haga todas las tareas de administración para que funcione como nada se podría hacer si no hubiera alguien que se ocupara de mantener limpio el recinto, y sería mucho más fea o más triste o más aburrida la sesión si no hubiera un señor que con su bandeja le sirviera a los diputados un café, un refresco, algo para las largas horas de sesión. Todo ese personal que es el soporte administrativo hace a la labor legislativa. Pero yo voy a poner el foco hoy en la labor que hacen los asesores y lo que hace el legislador, porque voy a tratar de darle a ustedes algunas herramientas para que esa labor sea un poco más sencilla. Y la responsabilidad que tienen, al menos pueda ser conducida o pueda ser dirigida de manera tal que tenga la menos posibilidad de tener errores. No nos olvidemos que yo terminé con un fallo en donde un juez, un juez de la corte decía que se mandara a la Procuración Nacional un listado de los asesores que habían intervenido en la elaboración de una ley, porque había causado tales perjuicios que podía ser que hubiera temeridad o malicia en el asesoramiento. Es un extremo para mí, muy radicalizado. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que ustedes son responsables de la labor que realizan, ante su legislador y ante la comunidad. Ese trabajo de la semana pasada terminaba con una frase de un juez, de un magistrado portugués, que decía una frase, que él la dice en portugués, la iba a buscar en portugués para que Laura la tradujera, aprovechando que tenemos una traductora de portugués, pero después la dejé en castellano y no la pudimos leer. Pero me gustaría empezar con esa frase, para que tomemos real conciencia de lo que estamos hablando. Él decía, el elaborar una ley es una tarea de tal responsabilidad que es como que si estuviéramos manipulando un aparato explosivo. Tenemos que tener mucho cuidado, vieron los famosos hilos que uno tiene, los cables que uno tiene que tocar. Dice, porque de la experiencia de quien las haga, o de la inexperiencia, puede haber resultados muy buenos o muy malos. Si las consecuencias son malas, dice, no van a ser tan espectaculares como si una bomba estalla, pero sí pueden ser muy dañinas y pueden causar mucho perjudicio. Partiendo de este concepto de la responsabilidad en el momento de elaborar una ley, lo que vamos a hacer ahora es darles algunos elementos. Y hoy vamos a hablar de la lista de verificación, o cheslix. No sé si alguno la sintió a nombrar, son más o menos bastante conocidas de hace unas dos o tres décadas que se empezó a hablar en Argentina, y vienen bastante más antiguas en el derecho comparado. Entonces ahora vamos a compartir el PPS del día de hoy, y vamos a empezar con la charla del día de hoy, que ya les digo que, como siempre, ustedes cuando tengan alguna duda, a mí no me molesta en absoluto que me pregunten. Bueno, ahora vamos a poner, ahí está. Bueno, la primera era la presentación, perdón, a ver, la anterior. Anterior. Yo le cambié el título, y entonces puse... Diana, no lo estamos viendo al PPS. No lo están viendo, bueno. Tenés que compartir pantalla. Yo puse compartir pantalla, y puse... A ver, voy a volver entonces a donde están ustedes. Acá. Y yo puse compartir pantalla, a ver. ¿Ahora? No. ¿Tampoco? No, no. A ver. Vos lo tenés abierto al... Sí, lo tengo abierto y minimizado, pero bueno, espera, hay algo entonces que... Estoy, a ver, voy a volver a cerrar todo y lo vamos a poner. Abajo dice compartir pantalla, ahí es donde tengo que poner. Sí, compartir pantalla. Exactamente. Podés apretar ALT, más, y A-S, digamos. Pero yo pongo compartir pantalla. Exactamente, nada más que eso. Yo pongo compartir y a ver... ¿No? ¿Sigue sin ver? No, todavía no. No lo veo. Es raro, pero espera, a ver, compartir pantalla. Ah, no lo tenía que ver. ¿Cómo? Compartís, no, compartís pantalla, y ahí tenés que ver el documento, el PPS. ¿Lo ves? Yo lo veo y lo abro. Te veo a vos, veo compartir pantalla, veo... A ver, acá, a ver, espera, vamos a poner acá. A ver, ahí. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Era otro compartir, que había nunca sabido compartir acá. Perfecto. Entonces yo le decía que... Bueno, la voy a maximizar. Le decía que yo cambié el nombre de la charla y le puse los gestionarios de evaluación como una herramienta para contribuir a la calidad de la LAI. Porque ese es el objetivo de este trabajo. Una herramienta para contribuir. Lo que hice fue poner todos los ítems que vamos a hablar, lo que dijo hoy Vivi, que era para qué sirve, cuál es el origen y cómo se pueden usar en la elaboración de la LAI. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? No. Un poquito, antes de hablar de las listas de verificación, ponerlas en el contexto en donde se crearon estas listas. Yo no sé si ustedes saben que hay una ciencia que es de la legislación, que es muy antigua. Habló de la ciencia de la legislación en el 1600, un filósofo, un estudioso que se llamaba Caetano Financiere, era un temero que habló y tradujo esta ciencia como una ciencia propia que se ocupa de la legislación. Que se ocupa del proceso de producción de la legislación, que se ocupa del proceso de producción de las leyes y de las disposiciones normativas. Su objeto de estudio es la legislación como actividad, como instrumento de regulación de las relaciones sociales. Y no ya la ley como un objeto intangible o intocable. Y no estudia como estudiamos los abogados, porque la ciencia de la legislación no es estudiada por los abogados en la carrera de abogacía. Los que están aquí y comparten esta profesión sabrán que a nosotros no nos enseñan ciencia de la legislación. A nosotros nos enseñan el derecho y nos enseñan cómo interpretarlo y cómo aplicarlo a casos concretos. En cuanto a otros propósitos, al proceso de elaboración y a la ley en sí, como objeto de estudio, no la vemos en la carrera de derecho. Por eso es un error pensar que un asesor, siendo abogado, es el único que tiene todos los elementos. No, el abogado tiene muchos elementos porque conoce la ley y al menos estudia mucho durante su carrera. Pero hay muchísimos asesores que sin ser abogados pueden tener la capacidad y la idoneidad para asesorar si lo hacen teniendo los elementos, habiendo adquirido los elementos que nos da la ciencia de la legislación. Que hoy vamos a ver algunos. ¿Qué estudia la ciencia de la legislación? Estudia los dos aspectos que tiene esta ciencia, que es un aspecto dinámico y un aspecto estático. El aspecto estático que es la ley, es el texto normativo cuando ya se cristaliza, cuando se sanciona, que puede ser una constitución, puede ser una ley, un reglamento, una ordenanza, una disposición, una resolución. Las distintas categorías normativas que todos conocemos. Y el elemento dinámico es el proceso por el cual se llega desde el momento que aparece la necesidad de la ley hasta que se concreta en el acto normativo. La metódica de la legislación pone el acento en el aspecto dinámico. Y la ciencia de la legislación aporta herramientas para qué? Para mejorar lo que llamamos la calidad. La calidad de la ley, del producto final, que es esa ley a la cual estamos aspirando a llegar. Le quiero contar que como ciencia de la legislación, a pesar de que tiene tantos años, yo les estoy hablando desde el 1500, Montefiú, sin hablar de ciencia de legislación, establecía reglas para la normativa, para la legislación. Bentham, que también es muy conocido, Jeremy Bentham, también, que fue el que hizo el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. También hablaban de ciencia de la legislación. Él hablaba de normología, que es la ciencia de la legislación. Pero en el año 95, que eso es lo que me interesa saber, un argentino, ítalo argentino, que se llama Antonio Martino, por primera vez inscribió a nivel mundial la ciencia de la legislación como carrera de posgrado. Y a partir del año 95, se dicta esta carrera en la Argentina, en la Universidad de El Salvador, en el posgrado de la Facultad de Derecho, y han salido muchos de los que han trabajado luego en los ámbitos normativos de distintas legislaturas nacionales, municipales y provinciales, porque han venido gente de todo el país. Desde el año 95, Argentina es uno de los primeros que tiene un programa que se llama Ciencia de la Legislación. Y que se ocupa, entre otras cosas, de dar elementos para que los que trabajan en los parlamentos tengan herramientas para mejorar la calidad. Cuando hablamos de calidad, en todos los aspectos, tiene algunas ambigüedades para decir cuál es el significado. Hay más una interpretación. Para algunos autores dicen que calidad es lo que cada persona, cada cliente, si hablamos de cliente en el sentido general, percibe como que es algo bueno. Lo que hace bueno un producto es como que es algo, podríamos decir, subjetivo. Que hay productos de calidad para uno y de calidad para otro. Por lo general, todos sabemos que uno elige la calidad, a veces no. Como yo siempre digo, cuando uno tiene dinero es fácil tener calidad, porque uno elige lo mejor, y generalmente lo más caro, no siempre, pero condice con una calidad mejor. En cambio, pero no es un parámetro, porque a veces sabemos que los mismos productos se venden con un precio y otro, para establecer un nivel más alto, y el producto es el mismo. En cambio, para otros, tienen una visión más objetiva, y dice que calidad es el conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor con el resto. Eso es algo que, de manera objetiva, puede decir, este es mejor porque tiene estos elementos, y este es peor porque no los tiene, o tiene estos otros que hace a su calidad menor. Entonces, calidad es un sinónimo de garantía y de seguridad. Al momento de adquirir un producto o un servicio, es vital para el consumidor, ya que sabemos que si adquirimos algo de calidad, nos va a dar tranquilidad, va a ser lo que nos va a satisfacer las necesidades, e incluso a veces nos da un estatus. Cuando uno compra cosas que dice que son de calidad, dice que esta persona es un estatus mejor, porque compra todo lo mejor. Cuando hablamos de calidad legislativa, el concepto de calidad lo podemos aplicar a todos. Cuando hacemos un producto o una lata de tomate, tenemos que establecer si la calidad es buena. Cuando hacemos un suéter o una prenda de vestir, también. Bien. Pero, en el caso de la ley, bueno, estamos hablando de normas jurídicas, entonces estamos hablando de un elemento mucho más sensible. Pero también es necesario que sea elaborada de tal manera que se garantice la calidad. ¿Qué significa esto? Que sean buenas para la sociedad. Atendiendo, en primera instancia, las necesidades de esa. Una ley es buena en la medida que responde a las demandas sociales o a las necesidades sociales. La calidad, nunca, pero en el caso de la ley es mucho menos, no es providencial, no es producto de la suerte ni de la casualidad, sino que incluye un proceso en el cual hay esfuerzo, hay dedicación, hay trabajo, hay recursos, hay materia gris, hay personas que se dedican a estudiar y a hacer lo mejor para que esa ley sea buena. Y solo tenemos calidad o tendremos calidad si nos ocupamos de que se cumplan ciertos estándares mínimos requeridos para que la ley sea una respuesta real y verdadera y beneficiosa y eficiente para el ciudadano. Verificar si una ley no es de calidad o no, no es una tarea menor ni de importancia tangencial. Porque si no es de calidad, ¿qué le va a producir? Le va a producir daños irreparables al ciudadano. Como dijimos recién, es como una bomba. Puede esparcirlas, esquirlas y puede producir muchos daños si hacemos leyes que no son buenas. El otro día hablábamos de la responsabilidad patrimonial del legislador. Pero a veces no tiene responsabilidad patrimonial del legislador o no tiene responsabilidad del legislador. Pero al ciudadano sí, así se le dan ciertas responsabilidades que los desbordan, que los perjudican. Y que hay que tratar de evitarlo porque las leyes están para satisfacer al ciudadano, para regular la vida en comunidad, no para someterlo, ni sonjuzgarlo, ni hacerle martirizarlo. Entonces, cuando el legislador realice un trabajo en área de esa seguridad jurídica, debe procurar el máximo de claridad, evitando la confusión normativa, y que el destinatario sepa con certeza qué a tenerse. La certeza es una palabra que vamos a repetir a lo largo de todo el curso y que lo repetimos la semana pasada y lo vamos a repetir siempre que hablemos de calidad y de normativa. La certeza en la ley es fundamental para el ciudadano. Saber la previsibilidad respecto a lo que está recibiendo. Que sea previsible y que sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, qué le está prohibido, qué le está permitido, cuáles son las consecuencias si hace determinadas cosas y cuáles son las consecuencias si omite hacer determinadas cosas. Para lograr esa calidad hay distintas herramientas. Y la ciencia de la legislación se ocupa de facilitar estas herramientas. Les voy a nombrar tres. Las primeras, que son las que vamos a ver ahora, son las listas de verificación. Que son, que se pueden usar ex antes, o sea, antes de hacer una ley, para saber si es necesario hacer una ley. Durante, en el momento que hay que hacerle, vamos a ver cómo la elaboramos. Y luego de sancionar la ley, la verificación es posterior. Estas son las herramientas que vamos a ver hoy, las listas de verificación. Pero hay otras. Están los manuales y directrices. ¿Qué son? Los manuales de técnica legislativa. Luego le voy a pedir a la directora de técnica legislativa que me cuente un poquito cómo se manejan ahí en la legislatura, porque lo desconozco y me gustaría, porque a mí me sirve, me enriquece conocer un poco la experiencia de ustedes. O los asesores, si se manejan no centralmente. Eso después me lo van a decir. Aunque no es el tema de hoy, en algún momento lo vamos a tocar y ahí se los voy a preguntar. Y luego hay una tercera herramienta, que es muy importante, que son los ordenamientos normativos. Yo ya hice la ley, ya decidí que había que hacerla, la escribí, ya pude verificar si es buena o mala, ya tuve los manuales que me ayudaron durante un proceso, y ya tengo las leyes, ya tengo el sistema jurídico del movimiento. Los ordenamientos normativos, que son los llamados, ahora bastante conocidos, yo le diría muy de moda, que se llaman digestos o consolidaciones normativas, que hay un gran movimiento y que casi todas las provincias la tienen. No sé si la provincia de Santa Fe tiene digestos, o si tiene algún proyecto de elaborar digestos. ¿Algunas tienen idea de esto? Porque generalmente las provincias no lo tienen, pero tiene leyes que ordenan la elaboración del digesto. ¿No tienen conocimiento? No, la provincia de Santa Fe no tiene digesto. Nosotros también estamos... No tienen digesto. Trabajamos con la compiladora de leyes, que comparte diputados con el Senado. Bueno, la compiladora de leyes está en la parte del Senado. Están todas las leyes, las últimas, creo que todas. No sé si Silvina se me puede ayudar en esto. No. Acá estoy. Sí, compiladora de leyes que pertenece al Poder Ejecutivo, pero se gestiona a través de Poder Legislativo y se gestiona a través de la Cámara de Senadores. Entonces, tiene el registro de todas las leyes desde el principio de la actividad. ¿Desde 1914 que se inauguró la legislatura? Tiene leyes, no sé si digitalizadas, pero tiene las fichas desde que se inició 1914, como dice Viviana. Tiene todas las leyes, uno puede consultar y las tiene absolutamente actualizadas. Abrevamos también en el InfoLeg y la comunicación constante que tenemos con los otros poderes legislativos solicitando, o municipalidades y comunas, solicitándole las ordenanzas y leyes afines a los temas que estamos tratando y que nos comunicamos mediante mail. Perdón, ¿ustedes tienen un InfoLeg provincial? No, la compiladora de leyes y tenemos en santafe.gov.ar, normativa Santa Fe. No son proveedores del InfoLeg, no, hay un InfoLeg provincial. Y el InfoLeg nacional tiene por provincias, si usted se ejecuta. Ustedes provee, nosotros proveemos el banco de datos nuestro. Como si fueras ahí, perfecto. Bueno, es igual, no es exactamente un Digeto, es una compilación, como bien dijeron, el Digeto es una consolidación, pero es un avance. El tenerlas todas y digitalizadas también no les permite un acceso, supongo que la tendrán trabajada de alguna manera para poder recuperarla, porque es muy importante la recuperación, no solo por el número, que a veces uno no lo sabe, sino por otros medios. Pero bueno, no lo vamos a detener en eso, porque es un tema más complejo, pero me interesaba que supieran que cuando ya hicimos todo, ya hicimos la lista, ya sancionamos, ya usamos los manuales, y tenemos, como pasa en la mayoría de las provincias y en la mayoría de los países, porque a nivel nacional también pasa, el ordenamiento se vuelve caótico, porque generalmente hay muchísima ley, hay una herramienta para poder darle, ordenar y dar claridad y sacar los desechos. Eso se llama Digestos o consolidación normativa. Que es la tercera herramienta, que tampoco la vamos a ver hoy, esta sí no la vamos a ver hoy, las maneras las vamos a ver un poquito, pero esto las cuento nada más como un adelanto. Por ahora sí, vamos a hablar de las listas de verificación. Hay tres formas de evaluar las leyes. Una prospectiva, que es antes, consiste, antes del momento de decidirse a presentar un proyecto de ley, hacer una serie de preguntas, recabar una serie de elementos, para saber si es necesario una ley, y después, cuáles son los efectos posibles que es la ley. No legislar, como se dice vulgarmente, a tontas y locas. O sea, tenemos que saber antes de hacer una ley, si esa ley es necesaria, y si esa ley siendo necesaria, cómo va a ser tomada por la población, y si no va a traer más problemas que... Hay que, al menos, no eso es matemática, pero sí se puede tratar de averiguarlo, y para eso sirve la lista de verificación. Después, hay una segunda etapa, que es la evaluación de acompañamiento, lo que llamamos el durante, ya estamos redactando la ley, y tenemos que tener una serie de elementos, que nos permitan verificar, si esa ley que estamos escribiendo, que estamos redactando, tiene los parámetros de calidad, que van a ser, que se inserte correctamente, en el sistema normativo, y que no produzca, lo que llamamos ruido, o conflictos, o contradicciones. Entonces, en el proceso de acompañamiento, también hay listas de verificación, que son muy útiles. Y después, hay una tercera etapa, que es cuando ya se hizo la ley. Así como vieron que dicen, que la derrota no tiene padres, porque cuando hay derrota, nadie se hace cargo, bueno, la ley se parece que tampoco tuvieran padres, porque no hay un seguimiento de la ley. Una vez que se sanciona, el legislador no toma una actitud, paternal, yo siempre, como yo a las leyes, las trato casi como hijas, como tanto tiempo, cuando nacen, se desarrollan, mueren, cuando se derogan, se vetan, cuando, bueno, entonces yo digo, paternal, como que hay una situación, de acompañamiento, para saber, qué pasó con esta ley. Una vez que salió, de la legislatura, del Congreso Nacional, del Consejo Deliberante, ¿qué pasó con respecto al ciudadano? Durante un tiempo habría que seguirla, a ver si, qué impacto produjo, si los ciudadanos la tomaron a bien, si les resultó útil, o si no, por el contrario, ese acompañamiento, se llama, el acompañamiento es, bueno, ahora sí, vamos a ver, qué es una lista de chequeos, o de verificación, es un listado de preguntas, una lista de chequeos, o de, la palabra más conocida, es Chesslix, nosotros la hemos, la tratamos de, no, la tratamos, no, la hemos españolizado, porque, para hablar con nosotros, si tenemos un término, de lista de chequeo, o lista de verificación, es igual, es un listado de preguntas, que se hace, el que está, el que va a proponer una ley, o el que está redactando una ley, o el que quiere verificar, el grado de cumplimiento de la ley, o el impacto de la ley, y que sirven para, para ver si se cumplieron, determinadas reglas, o, si produjeron determinadas consecuencias, las listas de verificación, o de chequeos, no explican, cómo hacer la tarea, o el proceso, no es un manual de técnica legislativa, eso es muy importante, que solo controlan, tienen distintos nombres, lista de chequeo, lista de verificación, planillas de verificación, fichas de impacto, como les gusta llamar a los, a los franceses, cuestionarios de verificación, y chess leaks, en inglés, que es el término, más conocido, y que, por lo general, si ustedes buscan, la palabra más, más divulgada. Bueno, tienen varios, varias utilidades, sirven como guía, o ayuda a memoria, ya que, cuando alguien, este, quiere hacer algo, se pone un listado de cosas, que tiene que hacer, y luego, tiene que ir fijándose, si las cumplió, o no las cumplió. Enumeran una cantidad de puntos, la cantidad, si son muy amplias, o si son muy, muy, muy breves, eso va a depender, de lo que quiera, la persona, que está usando la lista de chequeo, que eligió esa lista de chequeo, pero la idea es, asegurar, que cuando termine, de hacer esa verificación, tenga un producto final, de mejor calidad. Bueno, se usan con el fin, de no, de no olvidarse de nada, cuando no hay, para, para compensar, la debilidad de la memoria, contribuye mucho, la lista de chequeo. La lista de chequeo, son mucho más comunes, que lo que ustedes piensan. Yo estoy segura, que ustedes deben usar, lista de chequeo, habitualmente, en las tareas diarias, no me estoy refiriendo, ya a la tarea legislativa. Yo, cada vez que viajo, y ustedes seguramente, lo harán también, tengo mi lista de chequeo, para saber que no me tengo, que olvidar de nada. Entonces, yo pongo, lo que pongo, depende de mis necesidades. Yo, hace unos años, incluía anteojos. Yo antes no usaba lentes, pero ahora, para mí, es fundamental. Yo tengo que saber, que no me olvido de los anteojos, porque no veo nada. Entonces, es fundamental. O si tenemos un remedio, o tener que poner, que no tenemos un remedio. Y si tenemos una lista de chequeo, para cuando vamos, en un momento, para ir a una playa, y tenemos una lista de chequeo, si vamos a un lugar de montaña. O sea, las listas de chequeo, sirven para cualquier actividad. Uno le va a dar, la va a hacer, y la va a adecuar, a la actividad que quiera. Cuando vamos al almacén, también usamos listas de chequeo. Lo que quiere, es registrar, una cantidad de datos, y luego, cuando lo tenemos internalizado, ya casi te diría, que ni tenemos que recurrir al papel. Ya sabemos lo que queremos. Bueno, hay dos tipos de listas de chequeos. Unas que son listas, o sea, de elementos, como yo le digo, tengo que ver si tengo esto, 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 y otra, una secuencia de acciones. Cuando tengo que decir, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, y me tengo que ir fijando, que no me salqué ninguna, porque de sentirme alguna, puede haber una consecuencia, que no es la de mejor calidad. ¿Para qué se usan? Para todo tipo de actividades. En la aeronáutica, nacieron muy, casi le diría, en la época de la aeronáutica, donde más se las conoció. Una larga lista de asuntos, que no deben ser olvidados. Para la medicina, para ver cuando hay una práctica clínica, que se cumplan todos, que cuando vaya un paciente, haya ciertos controles. Fíjense en ahora, los protocolos que hay que hacer. Hay que tener toda una cantidad, de pasos que cumplen. Cuando se produzcan productos industriales, desde autos a chocolates, hay una chelic, para verificar que no se olvidaron de nada, en el camino. Para ir al mercado, como yo le dije, para realizar una mudanza, que nos tenemos que anotar, todo lo que tenemos que hacer, y no nos olvidarnos de nada. Y las que se preparan, para realizar un viaje, como también les contiene. Acá les muestro, una lista de chequeo aeronáutica. Fíjense que, antes de arrancar, cuando están, antes de aterrizar, cuando se está aproximando, y fíjense que dice, antes de arrancar, revisar exterior, y ponen completado. Pleno de aparcamiento, puesto, plap. Estas preguntas, ¿a quiénes se le hace? Se la hace, el peloto, a sí mismo. el que va, ¿cómo se llama el director? No es el director, el comandante de vuelo. El comandante de vuelo. ¿Cómo? No, el comisario. El comisario, sí, el que maneja el avión. Tiene que hacer, y lo tiene que hacer, con responsabilidad. Esta es otra de las características, de la lista de chequeos, y de la importancia, de hacerla con responsabilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, un accidente muy, muy espectacular que hubo, en, en Aeroparque, acá en el año 2000, creo, en 1999 o 2000, que, un famoso avión que iba con mucha gente, que todavía está pidiendo justicia, que, que, que habían ido unas, un grupo, había mucha gente, pero había, era muy conocida, había ido un grupo de gente de provincia, que iba, había venido a un evento, creo, de Cometi, que viajaban, bueno, ese avión, tenía que, levantar vuelo, y, y tuvo un problema, y atravesó, la avenida Costanera, no sé si ustedes también, o sea, Buenos Aires, el aeropuerto está frente a, a lo que es el río, atravesan la avenida Costanera, derrapó, atravesó toda la Costanera, y quedó en el otro lado, y bueno, y hubo una cantidad de muertos, y un siniestro tremendo. Y siempre lo recuerdo, este caso, porque, cuando, el piloto, uno de los pilotos, sobrevivió, entonces le preguntaron, uno murió, y el otro sobrevivió, entonces le preguntaron, ¿usted hizo la lista de chequeo? ¿Usted verificó? Sí, dice, yo lo hice, y me avisó que había algo, que, que no, que no andaba, pero como siempre, la lista de chequeo, a veces mandaba, no le daban bolilla, no lo hacían seriamente, lo habían hecho, lo habían hecho una rutina, era, tiene tal cosa, completado, 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 y cuando le decía que había un problema, en lugar de fijarse cuál era el problema, lo completaban igual, y salían, y las consecuencias son eso, el avión derrapó, o sea que, las leyes, las listas de chequeo, tienen que hacerse, y verificarse, y hacerse, no como si fueran una rutina, tengo que completarse, sino como lo que son, como una herramienta, para verificar que todo esté bien, si yo lo hago como rutina, y nada más que, quiero titular casilleros, no tiene ningún sentido, ni pierdan tiempo, ¿Cómo se aplica la actividad legislativa? Bueno, como toda actividad humana, dijimos que no es ajena, a la planificación, y entonces usamos, este, una lista de chequeos, para elaborar, para saber, las tres etapas de elaboración de un proyecto, antes de iniciar el proyecto, durante la, 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 acción del proyecto, y luego de redacción del proyecto, bueno, es muy, ahora internacionalmente, a nivel internacional, se usa muchísimo, porque lo que está de moda ahora, es la simplificación legislativa, que tiene que ver un poco, con lo que hablábamos, del digesto, la simplificación legislativa, tiene que ver con que, cada vez, no se quiere una maraña de leyes, quieren pocas leyes, y que sean, eficientes y eficaces, entonces, en la lista de chequeos, contribuyen, a que, se intente al menos, que no haya, una proliferación de normas, hay dos temas técnicos, que tienen que ver, con la simplificación, uno, es la revisión, y determinación, de leyes, que entran en vigor, que es, para saber, cuáles son, cuáles son las leyes, que están realmente vigentes, que es lo que hablamos antes, lo que son los digestos, las recopilaciones, que nos permiten saber, estrictamente, qué es lo que está vigente, pero también, hay otro, elemento técnico, que es muy importante, que es, la eficacia, para saber, si las leyes, realmente, cumplieron, el objetivo, por el cual, se hicieron sancionar, en el, en el camino ese, de procurar, la mejor calidad, la ciencia de la legislación, nos da, varias herramientas, y esta, la lista de chequeos, es una de ellas, y les voy a dar, una definición, hay otras, pero, en definitiva, es un conjunto, de directrices, redactadas, en forma de cuestionario, que deben tenerse presente, desde el inicio, de la redacción, de un proyecto legislativo, yo diría, desde el momento, que se entiende, que quiere, no, antes del momento, de la redacción, sino, desde el momento, que alguien, se plantea, la posibilidad, de legislar, tenemos que tener en cuenta, utilizar, una lista de chequeos, y ahora vamos a ver, por qué, bueno, brevemente, le voy a hacer, una experiencia comparada, porque lo más importante, es que, cuando ustedes saben, de la lista de chequeos, la más famosa, es una que se dio, en Alemania, en el 70, fueron, empezaron a hacer, fíjense que estamos hablando, de una cosa, relativamente nueva, porque en el 70, no son tantos años, este, primero, en un, en Hamburgo, y, Lander, es, en Alemán, son los estados federales, lo que serían las provincias, primero, y se extendió, que es en Baja Sajonia, Baviera, se fue extendiendo, a todos los lugares, ¿no? Este, de Alemania, y, el más conocido, fue uno que se llama, la lista de chequeos, el cuestionario azul, si ustedes hablan, de lista de chequeos, lo primero que le van a decir, cualquiera que haya estudiado, el tema, es, el más famoso, es el cuestionario azul, que es una, que se llama así, porque las, el papel, donde estaba escrito, es de color azul. Perdón, ¿hablaron algo? No, no, bueno, y cada ministerio, debía examinar, en su propio ámbito, las actividades, las posibilidades, y la necesidad, o no, de dictar, nuevas disposiciones normativas. Este cuestionario, les muestro este, que es, el famoso, este, porque es muy conocido, y si ustedes, dicen que hicieron un curso, de, de, estados de cuestionario, de verificación, de leches list, lo primero que van a decir, les van a preguntar, si vieron el cuestionario azul. Este es el cuestionario azul. Y fíjense, cuál es la primer pregunta, que es, que dice, la primer pregunta, dice, ¿la alcanzan a ver? Sí, sí, la primera pregunta es, ¿es necesario, es realmente necesario, hacer algo? ¿Cuáles son las alternativas? Debe, debe actuar, la federación, debe elaborar una ley, hay que actuar ahora, fíjense que todas las preguntas, parecerían, yo no sé si ustedes, la perciben igual que yo, pero es como, queriendo decir, ¿están seguros? Van a hacer algo tan seguros, como diciendo, tengan cuidado, porque, aunque parezca mentira, hoy en día, el, la tendencia, es legislación cero, la, la, los, los parlamentos, no son mejores, porque sancionan más leyes, sino que son más, mejores cuando sancionan las necesarias, que no son ni muchas ni pocas, son las necesarias, o sea, no quiero decir que van a tener que sancionar una o cero, tengo que decir que, por ahí pueden sancionar 100 y 100 son necesarias, pero tampoco el que sean 100 significa que, que trabajó más el parlamento, yo no sé si a ustedes le pasa como acá en Buenos Aires, pero, acá, incluso hay una revista que se llama El Parlamentario, que a fin de año, le da un premio, y pone en la tapa de esa revista, al legislador que más, de la ciudad que más proyectos presentó, como que la cantidad fuera sinónimo de laboriosidad, y no es así, no siempre es así, el presentar un proyecto, sí significa un compromiso, o lo que sea, pero, seguramente, significa un esfuerzo, pero a veces es mucho más, es trabajoso, el hacer este cuestionario, y saber si es necesario o no es necesario, que no hacerlo, que elaborar una ley, viene alguien, me pide algo, y yo, él elaboró un proyecto de ley, presentó un proyecto de ley, que por ahí no tiene ni calidad, ni está hecho de acuerdo a los parámetros de la buena técnica legislativa, pero a fin de año, cuando me retiro, digo, como legislador, yo presenté tantos proyectos de ley, eso es un error grave del legislador, que se lo digo a los asesores, que lo tengan en cuenta, y que se lo transmitan a su legislador, no siempre, el presentar muchos proyectos de ley, significa que es el mejor legislador, muchísimas veces, el mejor legislador, es aquel que presenta, pocas leyes, bien redactadas, y con la evaluación, del impacto que podía tener en la sociedad, y de las consecuencias que podía tener, fíjense que el cuestionario de este alemán, lo que más se preocupa es, de poner un freno, preguntar, ¿están seguros? Antes de hacer algo, miren, incluso es razonable, la relación entre lo que le va a costar, y el beneficio que le va a dar, porque a veces hacemos una cosa, y lo pensamos en el conto, y es más caro lo que estamos queriendo regular, que si no lo regulamos, que se puede regular de otra manera, la misma sociedad. Bueno, luego de Alemania, pasó a Suiza, Noruega, Francia, Italia, Austria, España, Estados Unidos, en Estados Unidos, habla más de principios de planificación presupuestaria, lo que más le interesaba a Estados Unidos, es fijarse cuánto iba a costar en el presupuesto, pero, en los demás países también se tenían cuenta, pero a Estados Unidos, no le importó tanto lo que tenía que ver con el ex-ante, ni el durante, sino con la parte económica. En España, en 1990, hay un cuestionario de evaluación, en donde lo primero que se pregunta también, ¿es necesario, responde a las exigencias del orden jurídico, como un mandato constitucional o legislativo? ¿Es necesario modificar? ¿Hay ausencia de normas? Luego, las repercusiones políticas, en España, ya tienen que ver, como forman parte de la comunidad europea, ahora hay que ver, como se marca, se introduce en el marco de la Unión Europea, ya es diferente también la situación, y los efectos sociales y económicos, que también son muy importantes, que lo tengamos en cuenta. Esto es todo en España. En Francia, lo que hablan es, hay una circular, la circular de impacto, se llama el 2 de enero del 93, que tiene cuatro partes. Primera, referida a los usuarios, a los interesados, luego los organismos encargados de la gestión, a quienes van a tener que hacer, la tercera, referida a la fecha de iniciación, y duración de la medida o de disposición, y la cuarta, los organismos consultados. Esta ya pone aspectos, ya tiene más en cuenta, una relación de, de ver, de lo que tiene que ver con el entorno, donde se está previo a elaborar la ley. No se fija en el durante, y tampoco habla del después. En Italia, hay una en el 91, se llama CESLIC, para la relación de textos normativos, que se divide en dos sesiones. La primera, al control de la naturaleza técnica, o sea, tiene que ver con el contenido, del normativo, y la segunda, a la correcta redacción del texto. Acá sí, ya entran un poco en el durante. Bueno, la Organización para la Seguridad de la Cooperación en Europa, también tiene un, tiene diez demandas. Tiene dos partes. Una es, la primera, el problema está definido correctamente, la intervención del poder público está justificada, luego, la misma pregunta, es necesaria, la regulación representa la mejor manera de intervención pública, responde a los requisitos de legitimidad, cuál es el nivel de gobierno más apropiado para intervenir, eso es importante, porque a veces, una legislatura provincial, quiere intervenir en cosas que, por ahí, son de ámbito nacional, o al revés, una normativa nacional, quiere intervenir en cosas que, tiene que ver con el ámbito, competencias provinciales, entonces, como decíamos el otro día, fijarnos exactamente, quién es el que tiene la competencia, es fundamental, en el momento de redactar. Y vamos ahora a Argentina, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina, a partir de, de, de que se crea esta maestría, empieza a haber una, una cantidad de, de elementos, de, es como si, la maestría que se produce, se crea en el 95, y a partir de ahí, Argentina toma como un invión, eh, empieza, en el 99, empieza a ser el digesto de, en el 90, no, no, 99, porque acá dice 95, no, 99 empieza a ser el digesto nacional, que justamente, lo llamativo es que muchas de las personas, que egresan de esa maestría, por primera vez, son los que hacen ese digesto nacional, y también, dentro del marco de ese digesto, se hace un manual de técnica legislativa, el primer manual de técnica legislativa, a nivel nacional, lo hace, se hace dentro del marco del digesto jurídico argentino, eh, y, y tiene una cheslis, por eso se lo nombra, y la misma está dividida en dos partes, uno tiene que ver con la creación de la disposición normativa, y la segunda tiene que ver con la redacción de la disposición normativa, la primera tiene que ver con eso que yo les pregunto, le digo, es necesario, tengan cuidado, la legislación cero, y la segunda es, cómo lo están redactando, yo no sé si ustedes tienen este manual de técnica legislativa, porque este manual fue de, lo hizo, lo publicó el Colegio Público de Abogados, y fue de distribución gratuita, para cualquiera que lo quería, la legislatura, ¿lo tienen al manual nacional, del que hizo la Facultad de Derecho, y, no sé, le pregunto a la directa. No, nosotros nos movemos, no sé a nivel ICAP, nosotros nos movemos, que es por todos conocido, por el manual de técnica legislativa de Pérez Borbón, y de Alejandres Beta, y, yo como siempre les digo, hay que hacer, antes de sentarse, hay que pensar, en lo que tengo que redactar, en las capacitaciones, si usted las puede ver, están publicadas en la oficina virtual, y mucho de estas checklists, yo verdaderamente nunca, di como cuestionario azul, sino que lo fui desgranando, desde lo que pienso, el mensaje que quiero transmitir, hasta el lenguaje como escribo. Bueno, justamente eso es lo que me interesa, porque yo una de las cosas que le voy a decir, justamente le voy a recomendar lo que usted me está diciendo, que las checklists no tienen que ser, hay dos maneras, o me compro una checklists, o me la regalan o la tomo, o la aboro, y lo mejor que yo aconsejo, es que la laboren, porque depende a la verdad de las necesidades, después si quieran, hasta me pueden mostrar una, que me encantaría verla, pero bueno, y el Pérez Borbón, el manual de Pérez Borbón, no es con Sveta, con Alejandra, el Pérez Borbón es solo, Sveta, que escribe con Pérez Borbón y Hubertones, pero escribe en libros de técnicas legislativas, y no manuales, los manuales, bueno, perdón, con Torquín nosotros no estábamos, una inexitud mía, pero sí, no, exactamente, es uno de los clásicos, tanto Alejandra, como Pérez Borbón, Torquín, y también Hubertones, antes de Alejandra, era también Beatriz Grosso, lamentablemente fallecida, pero siempre son los que, sí, acá en la cámara, se hizo la tecnicatura, mucha gente fue, pero como siempre les digo, todo eso, el derecho es dinámico, y la técnica legislativa avanza, avanza con los tiempos, con el movimiento del hombre, porque el hombre no es un ser estático, sino dinámico, es por eso que siempre hay que abrir la cabeza, y hacerse las preguntas, qué quiero para hoy, qué quiero transmitir, cómo lo transmito, dónde busco, tengo que valorar, toda la legislación, o la legislación que quiero derogar, o modificar, no hay que destruir, sino que complementar, superar, exactamente, lo que vamos a hablar ahora, y me pongo contenta, de que estamos en el mismo camino, o sea, que ustedes han elaborado algo, porque recuerdo a sus necesidades, pero ahora vamos a ver, cuando llegamos a esta parte, ahí lo vuelvo a pedir, que me ayude con esto. Una cuestión, nosotros, con un trabajo en equipo, que hicimos con el ICAP, ¿Quién está hablando? Perdón, María Eugenia Lauría, de Planeamiento, directora de Planeamiento, desde, como dice Silvina, el ICAP, desde el año 93, creo, comenzó con, con toda la capacitación, técnica, de técnica legislativa, con el equipo de, de ciencia técnica, del Congreso, y, terminamos con calidad, donde, nos dedicamos, el ICAP y todo lo demás. Claro. A través de todo eso, nosotros, desde Planeamiento, elaboramos las recomendaciones, para la elaboración de texto normativo, que creo que alguien nos estaba mostrando, Mariana Loetit, creo que nos estaba mostrando, y que es con lo que se está manejando actualmente, la Cámara de Diputados, que es una síntesis, como una síntesis, de todo lo que son, las recomendaciones, o las sugerencias, para elaborar los proyectos. Porque todavía no están. Eso me interesa muchísimo. Primero, porque yo conocí, realmente, la legislatura, y la técnica legislativa, yo siempre estoy investigando, por el ICAP, antes de conocerla, a Vivi y a Laura, yo conocía el ICAP, y conocía la capacitación, que hacía, porque yo sabía, que viajaba mucho, Fermín, Hubertone, y Torchi, y eran los que dieron. Fue parte del equipo del ICAP, desde ese momento, en la capacitación, en técnica legislativa. Claro, yo ahí lo conocía, yo no sabía, yo no conocía a ustedes, por eso justamente, al ICAP, antes de conocerla a ustedes, después cuando las conocí a ustedes, até las dos partes, pero bueno. me interesa mucho, ahora vamos a llegar a esa, para que me cuenten un poquito de eso, pero bueno. Ahora vamos, yo lo que les quiero decir, que este manual, es gratuito, y también está en línea, así que si ustedes lo quieren ver, después les mando el link, para que lo busquen, está en Infolex. Pero yo después les voy a dar otro, también porque, y después les voy a explicar, porque ustedes pueden, bueno, tienen esas recomendaciones, que en definitiva, ustedes van a fijarse, son muy parecidas, porque nosotros, las reglas de técnica legislativa, no va a haber uno que le diga una cosa, y otro que le diga otra, más o menos, todos vamos a decir lo mismo, algunos van a poner el acento en alguna cosa, y otros en otra, pero bueno. Este nada más, lo importante de este que tiene, es que, lo hizo la facultad, de Derecho, cuando lo pidió, el Ministerio de Justicia, fue el que lo pidió, y el Ministerio de Justicia, en ese momento, pidió el ligesto, por eso era como que era, a nivel nacional, acá nunca hubo obligatoriedad, de tener reglas, porque no, en nuestro país, yo estoy de acuerdo, que no sean obligatorias, pero, me parece que es necesario, que tengamos al menos, uniformadas, cuáles son las reglas, no a nivel nacional, pero sí, por ejemplo, en la legislatura, me parece perfecto. Bueno, ahora, esto fue a nivel nacional, pero yo después, ahora les voy a contar otro, la lista de chequeos, bueno, después vienen unas listas de chequeos, maravillosas, muy buenas, la legislatura de Buenos Aires, que las hice yo, por eso, es un chiste, estas son las mejores, ustedes van a ver, que tanto, superan a todas, a las azules, a las rojas, todas, bueno, no, nosotros, en la legislatura de la ciudad, hicimos, una lista de chequeos, para ayudar a la labor legislativa, como yo siempre digo, la lista de chequeos, cualquier cosa, si yo hago un manual de técnica legislativa, nosotros también hicimos un manual de técnica legislativa, para la legislatura, y siempre que alguien haga un manual de técnica legislativa, después de haber hecho, de haber otros, yo siempre digo que van a ser mejores, y no es porque el anterior sea malo, sino que yo usé el otro para partir, entonces, yo siempre parto, de cinco, que me dio el otro, y yo aunque haga uno, ya tengo seis, porque yo te hacía un cero cinco del otro, el otro partió de cero, pero yo hice cinco y seis, y así es todo, o sea, si ustedes me dicen, y bueno, ustedes hagan otro manual, y seguramente van a hacer uno mejor, porque van a tomar lo que hicimos nosotros, lo que hizo el Nacional, lo que hizo el de la ciudad, y pueden hacer uno mejor, o van a tomar lo que hizo, Pérez Bourbono, las reglas y recomendaciones, que son, ustedes creo que me hablan de las que fueron aprobadas por el INAP, que son, no por el INAP, por el, ¿cómo se llama? el de control de calidad, que todos hablamos, por IRAM, 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 las reglas IRAM, claro, que son, que trabajaron, también trabajaron ellas, bueno, entonces, es muy importante, pero a mí lo que más me gusta, es esto que me digan ustedes, que tienen esta impronta, que tienen ustedes, y que elaboran, y que crean, porque, no, no vamos a descubrir la rueda, porque la rueda es apimentada, pero sí vamos a adaptar, la rueda para nuestras actividades, y la vamos a hacer, vamos a hacer una lista de chequeo, lo más importante, lo más, lo más, útil para nosotros, por eso, después me gusta que, estas reglamentaciones, que me habló Eugenia, que yo, debe ser la que yo conozco, pero bueno, me gustaría que ver, cómo se controlan, con lo de la, lo que no puede haber, es diferencia, entre las que hace, las de técnica legislativa, de la dirección, y las de ustedes, tendríamos que tener, una uniformidad, nada más que para no volverlo loco, a los asesores, porque si un día, les decimos, no van a ser diferentes, pero sí que sean, que sean al menos, similares, que no haya, controladas por la parte de, si trabajamos en forma conjunta, no se hacen, porque el gran problema, que tienen ustedes, si no se han dado cuenta, todos, en todos los parlamentos, y en todas las legislaturas, se repiten, hay una duplicidad, de funciones, fíjense, que en este momento, está trabajando, InfoLec, a nivel nacional, y SAI, a nivel nacional, en un momento, estaba InfoLec, que es el, para buscar la normativa, en el Ministerio de Economía, y el otro, en el Ministerio de Justicia, ahora están los dos, en el Ministerio de Justicia, y están trabajando, en pisos separados, o sea, la duplicidad de esfuerzo, habiendo tanto, tanto para hacer, es un pecado, en este momento, hay tanto para hacer, que no podemos dar, los ciertos rujos, pero bueno, vamos a ver. Yo le quería decir, que es un orgullo, para nosotras, porque a través, de la dirección de Manina, que es planeamiento, y de estudios especiales, y con la dirección, de comisiones, la que habla, técnica legislativa, y ella, hemos logrado, las plantillas, de los proyectos, para que haya, una estandarización, de la presentación, de los proyectos, en cuanto al estilo, el uso de la hoja, el membrete, y eso todo, gracias a, la planificación, y los, la elaboración, de las plantillas, que ha hecho, Eugenia, con su compañera, a través de, la oficina, de planeamiento, pero, estamos todos, en consonancia, es decir, las tres direcciones, damos el mismo mensaje, tal vez, yo soy la que más, me meto en el texto, y los voy orientando, fíjense que esto está acá, este lenguaje, este artículo, tiene más de una idea, esto puede ir en capítulo, esto está de más, esto repite garantías, de la constitución, que no es, técnicamente correcto, es decir, pero trabajamos al unísono, y tenemos un muy buen trabajo, hecho, en cooperación. Bueno, me alegro, me alegro que trabaje, en comentarios, y voy a decir otra cosita, y cómelo. Una sola cosa, Diana, antes de que, todo lo que está diciendo, Silvina, y Marina, que trabajó junto con Alejandra, está en la oficina virtual, o sea, que todos lo pueden ver, la oficina virtual, está en la Cámara de Diputados, puede ver toda la parte, de las recomendaciones, para elaborar los proyectos, están en todas las plantillas, y los distintos tipos de proyectos, está ahí, así que, lo pueden ver. Yo quiero decir, nada más que por orgullo, porque, al menos mi orgullo, es lo que he trabajado, las plantillas, las primeras que hicimos, a nivel nacional, también la hizo la legislatura, la hicimos, la ciudad de Buenos Aires, las que, todas las demás que se han hecho, han sido réplicas, de esas primeras, que usamos en la legislatura, que intervino el jefe de TAC, y la voz, yo siempre cuento, la historia, que cómo nació, estas plantillas, que son tan útiles, y que luego tuvieron, una gran repercusión, pero las primeras, se usaron en la legislatura, y después, Alejandra, Torquín, todos, empezaron a trabajar, y a, a elaborar, agregarle cosas, pero las primeras, se hicieron, incluso con Fermín, Fermín Ubertón, intervino algunas veces, o sea que, que es bueno, ver que el trabajo, las costas, se van tomando, ¿no? Que en los distintos lugares, seguramente, debe ser mucho mejor, es esta, porque, lo estoy hablando de unas plantillas, que tienen, deben tener veintipico de años, y la de ustedes, deben tener, ¿cuánto tienen? Tendrán unos años, mucho menos, hace, 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 hace años, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tres años, ah, bueno, estoy hablando de diez, o quince años, imagínese que, sí, yo tuve en cuenta, las de, sí, las plantillas, ¿eh? ¿La de la ciudad? Sí, las de la ciudad, sí. Ah, muy bien, bueno, esa la creamos nosotros. El material ese fue recabado por, bueno, por el ex director del ICAP, Jorge Rinaldi, que, yo también formaba parte del ICAP, el ICAP en su momento, y fuimos, fuimos armando con el ICAP todo esto, desde hace muchísimos años. Y lo que tenemos nosotros, que, perdón, es lo último, que la voy a intervenir, es que, a través de la dirección de comisiones, con, la técnico María Alejandra, que no sé si está hoy, ella elaboró un manual de procedimiento de comisiones, en donde estableció, con la colaboración de Manina y mía, una estandarización de dictámenes, es decir, que todas las comisiones, en su copete, dictaminamos en la misma consonancia, estamos estandarizados, o sea, nadie escribe cosas de su propia iniciativa, sino que está todo estandarizado. Ah, entiende lo que se está manifestando, y sin apartarnos siempre, de nuestro reglamento interno, de Cámara de Diputados, porque como usted sabrá, Cámara de Senadores, tiene un, reglamento interno distinto al nuestro, que la base es la misma, pero tiene otros ingredientes, que lo diferencia. Pero sí, gracias a Dios, estamos bastante bien. Ustedes saben que, esas listas, que me parece que es perfecto, que los dictámenes estén todos estandarizados, ¿saben cómo nacieron? Esas plantillas, ¿cómo nacieron? Nacieron, un día nos vino a ver, yo trabajaba en ese momento, en el centro de documentación de la ciudad, que es el centro de formación, que daba información al ciudadano, el jefe de taquígrafo, uno de los mejores taquígrafos del país, lamentablemente para decirlo, se llamaba Barcia, y nos dice, yo quiero hacer algo, porque nosotros, fíjense de dónde nacen cosas, que uno las piense, qué necesarias que son, que es estandarizar la forma, y él decía, que a nosotros, cada vez que nos presentan un proyecto, nosotros tenemos que, algunos que usan letra de 25, rojo, azul, nosotros lo queremos, y uno tiene una forma de una forma, yo quiero que todos estén iguales, a raíz de esa demanda básica, nosotros le fuimos agregando, otras cosas a la plantilla, pero nació de esa necesidad básica, de una persona, que tenía que transcribir, en una versión taquígrafica, y encontraba una falta, de estandarización de los modelos, o sea que, y bueno, y ahora, incluso ahora hay proyectos, nos ponemos a divagar, la idea es que, haya inteligencia artificial, aplicada a esas planillas, y que se le pueda aplicar ciertos elementos, y que cuando se quiera hacer algo, la inteligencia artificial, por ejemplo, no permite hacer ciertas cosas, que están mal, 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 mal hechas, por ejemplo, la famosa frase, derógase todo lo que se ponga al presente, que nosotros, como todos los profesores de técnicas legislativas, decimos, no las pongan, esas planillas, un poquito más avanzadas, hasta impedirían que se coloque esa frase, para obligar, por supuesto que después, el legislador puede hacer lo que quiere, y puede desbloquear, pero, al menos le recuerda, que no es una frase, bien vista, bueno, pero eso es una dirección, volvamos a los usos principales, espero que el resto de los asesores, nosotros no hemos quedado hablando, espero que sigan con nosotros, porque yo estoy abierta, que todos me digan, porque por ahí estamos hablando de algo demasiado, que se escapa de sus necesidades, no, están todos todavía, Diana, están todos, no, 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 está muy interesante, que se aburran y digan, están hablando de cosas que no nos interesan, no, no, por lo contrario, muy interesante, bueno, este, cuáles son, bueno, ya dije, los usos principales, no, en todas las etapas, para que las leyes sean mejores, bueno, todo lo que ya les expliqué, la primera etapa es la identificación del problema, que le dio origen a la iniciativa, la iniciativa legislativa, la segunda es la formalización del proyecto, o sea, la redacción, sería todo lo que tiene que ver con Silvina, y a lo mejor lo que es la primera etapa, tendría que ver con Eugenia, puede ser, no sé si están divididas, no sé muy bien las competencias de cada uno, y la tercera etapa es la que todavía no está definida, porque seguramente puede ni siquiera estar en la legislatura, puede que esté fuera, en el Ejecutivo, o en una oficina aparte, quizá la tendríamos que ver, ¿no? Bueno, la primera etapa, que es la ex-ante, sirve para detectar errores de manera rápida, reduciendo los costos posteriores de una corrección a destiempo, para evaluar el impacto que podría tener la ley en la realidad, el costo presupuesto, alguien me habló de que, no se pueden poner leyes, si no sabemos si van a tener un presupuesto, porque hay mucha gente, que presenta un proyecto de ley, pero no evalúa que si hay una partida presupuestaria, si este año van a poder hacerlo, porque capaz que este año no hay esta partida presupuestaria, eso hay que pensarlo antes, ¿no? Si es necesario crear nuevas instituciones, y el presupuesto, por ejemplo, si yo determino que tengo que va a haber una oficina de tal, voy a tener una infraestructura, voy a tener un lugar para hacerlo, voy a tener personal, tengo presupuesto para pagar ese nuevo personal, bueno, también si se tiene que legislar necesariamente sobre el tema, ¿a qué sectores de la sociedad va a afectar? Como dijimos el otro día, no puede haber desigualdades, no puede ser que se afecte a determinadas personas, y esto sea una carga injusta para ellos. Si se consultó o no, las famosas audiencias públicas, si hubo audiencias públicas antes para verificar si lo tienen que hacer. La segunda etapa es para corroborar, controlar la correcta inserción de la nueva disposición normativa en el ordenamiento jurídico, asegurando la coherencia y la unidad en el mismo. Las leyes no son así huérfanas, las leyes viven en sociedad, y cuando uno inserta una nueva ley, va a vivir con el resto de las leyes, se van a llevar bien, va a haber un conflicto, se van a ver una que la contradiga a otra, esté diciendo lo mismo que diga otra, o lo contrario, hay redundancia, hay contradicción, todo eso hay que verlo antes, cuando estoy antes y después cuando estoy redactando, para que no haya ninguno de esos problemas. También todo lo relativo al lenguaje legal, a la estructura formal, a la división de disposiciones normativas. Le hago una pregunta que es un tema que me interesa a mí, ¿hay alguna ley en este momento, en la legislatura, o como proyecto, o como sanción, que hable de la ley clara, de la necesidad de que la ley sea clara, que el ciudadano la entienda? Hace muy pocos días se sancionó la ley clara en la provincia de Buenos Aires, y no conozco ninguna otra que tenga la ley clara, por eso les pregunto si ustedes tienen, yo no conozco más que... No, yo no he visto en el sistema de que se haya ingresado algún proyecto sobre ese tema. El proyecto no existe, no, no, en la ciudad de Buenos Aires tampoco. No, lo que sí nosotros en cada capacitación que hacemos, remarcamos, justamente eso, que la ley tiene que ser clara, y que tiene que estar al alcance, y al entendimiento de cualquier persona, es lo que nosotros solicitamos. Perfecto, como regla van a ver que lo vamos a decir en los manuales y en todos lados, pero a mí me llamó la atención, porque esta ley, en la provincia de Buenos Aires, que ahora no me acuerdo el número, que voy a escribir un artículo en unos días, después te lo voy a mandar, lo que dice, es eso que dijiste vos, exactamente, que la ley tiene que ser clara, lo dice la misma legislatura, como que es una obligación, pero aquí entre los... ¿Tiene que decir una ley? Para que la ley sea clara, lo tiene que decir una ley. La verdad que para mí lo tiene que decir en sentido común. Exactamente. Y todos decimos que, la ley es obligatoria para el ciudadano, entonces, ¿cómo yo le voy a obligar a una persona, a una ley que no entiende, que no sepa lo que dice? Entonces, el ser claro tendría... Y si nos remontamos un poquito, yo le hablé de Fenton y de Montesquieu, ya hablábamos de la necesidad de ser clara la ley, pero, como la ley sigue sin ser clara, porque lamentablemente, vamos a ser sinceros, hay muchas leyes que no se entienden lo que dicen. Entonces, lo hicieron por ley. Y lo que me llamó la atención a mí, es que le manda al Ejecutivo... Ahora, si ustedes se fijan, hay como mucha... una corriente de que el Ejecutivo hace como unos cuadernillos. Si hubiera una ley que hablara de un tema, y después como que lo traduce en dibujitos. ¿Tiene derecho la mujer a ser asistida por violencia doméstica? Sí. La ley dice que hay una oficina, bueno, ahí le hacen un dibujito. Hay como un traductor. de lo que dice la ley para que lo entienda el ciudadano con un cuadernillo. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo es para que la ley sea clara. Cuando la escriban, la sea clara. Por supuesto, cuando va a haber leyes, como si yo escribo un tratado de física, una ley sobre física, o sobre una sustancia química, no voy a poder hacerla clara para todos, porque necesito un conocimiento previo técnico del tema. Pero hablemos de las leyes en general. Las leyes en general, al menos, tendrían que ser entendidas por el ciudadano medio. El problema va a ser cuál es el ciudadano medio. Es muy difícil saber el nivel de conocimiento de lo que llamamos la media. Pero bueno, uno habla siempre del conocimiento medio. Y ese se tiene que procurar que sea el nivel del alta. Y el otro tema de la claridad. Nosotros enseñamos a través de las capacitaciones que debe estar escrita en un idioma claro, preciso, conciso y breve. Y hay una tendencia actual, que yo la he visto acá en la cámara, que es creciente, que las leyes quieren modificar un artículo o adhieren a un nacional o crean un instituto y son compendios. Empiezan a reproducir lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes nacionales, niñas, niños, adolescentes. Y yo estoy cansada de decirle, es técnicamente incorrecto. Porque, o definen. Ya, la ley nacional definió un instituto y acá en Santa Fe crean o adhieren y lo vuelven a... A definir. A definir. Y yo estoy cansada de decirle, no vuelvan a repetir, no hagan compendio, porque eso es inapropiado, es confuso y no hace a la fluidez de la legislación. Porque no se entiende. Porque empiezan a repetir. Porque la Constitución, esos artículos... Es innecesario. Porque si ya está. No es necesario. Es innecesario. Es innecesario. Pero, ¿cómo hago para que lo entiendan? Si usted tiene un arma... Esto es machacar, machacar. Y acá tenemos, no sé cuánto, 40. Bueno, ellos que escuchen eso y que entiendan que repetir. Primero, que la leen cuando más breves son mejor. Porque cuando uno ve una ley muy larga, nadie la lee. Cuando uno ve una ley más o menos breve, la lee con más gusto. Y segundo, porque es innecesario. Primero, porque si fuera necesario, bueno, hagamos leyes largas, pero no. Pero bueno, eso es nada más que años. Después un día llegamos juntos y yo cuento toda mi experiencia de frustración. Dale, hacemos un mitin. Un mitin, estoy llorando. Bueno, y la tercera etapa, bueno, es para controlar el impacto. Bueno, en la segunda etapa es la de donde yo quería, decía que previamente tenemos que tener las directrices, porque no tiene sentido que yo diga que hay que cumplir de medias directrices si yo no las establecí antes. Las reglas de técnica legislativa, esas recomendaciones, ustedes se las hacen circular a los asesores. Los asesores tienen esas reglas, esas recomendaciones. Cuando redactan, las conocen, esas reglas. ¿Sí? Tienen todas las clases que le hemos dado, capacitaciones, perdón, y sugerencias, están colgadas en la oficina virtual disponible para todo el que quiera acceder. Y cuando hacemos las correcciones de los textos, mandan mail y yo les explico a cada uno cómo se sugiere, cómo se hace, se les repite la Constitución, artículos de la Constitución, se repiten artículos de técnica. A los que tenemos alcance y permiten que son permeables, circula, circula y bien. Yo les aconsejo una cosa que a nosotros nos ha dado más o menos cierta, no digo un gran éxito, pero sí. Nosotros cada vez que se inicia un periodo legislativo, la primera sesión, le dejamos en la banca cada vez las reglas en un cuadernillo. Las reglas, los libritos que yo quiero que sepan. Entonces ellos, los que tengan esos elementos, que sepan que esos son sus elementos, porque las capacitaciones supongo que no son obligatorias. Acá veo que hay mucha gente, pero por ahí algunos no van. Entonces al menos ustedes se lo dan al legislador, el legislador con una cierta... Los primeros momentos son los momentos que más permeables son, porque no conocen nada, quieren recibir mucha información. Ustedes le dan todos esos elementos y él se lo va a pasar al asesor. ¿Y eso te resulta, Diana? ¿Eso resulta de alguna manera efectivo? Mira, yo les cuento, la tarea del que trabaja en técnica legislativa no es una tarea que digamos que uno se siente muy satisfecho a lo largo de los años, pero mi tarea últimamente fue la de verificar si a lo largo del tiempo empezaban a cumplir ciertas reglas que estaban en este manual que hicimos nosotros. Y no le diría que cumplen el 100%, pero cumplen un 50% y mejoraron bastante los proyectos porque nosotros tenemos un método en la legislatura que pasan por una oficina, entonces, por eso las puedo controlar. Entonces, sé que se han cumplido ciertas reglas. Y el hecho de que ellos reciban el primer día esos cuadernillos, primero le hace conocer la existencia de ustedes, que existe un ICAP, que existe una dirección de técnica legislativa y que puedan recurrir a ustedes. Entonces, y ellos esos días yo les aseguro que es cuando más necesitan, porque cuando están más necesitados de apoyo y empiezan a leer todo eso, después ya les va a costar más porque ya después cada uno tiene sus proyectos y van adquiriendo la confianza de estar en el recinto. Pero, para mí me parece una manera, es una de las tantas maneras y a mí esa me parece, yo la intentaría. Al menos nosotros tuvimos una. Diana, acá hay dos intervenciones. Lo hicimos ya en todas las capacitaciones y se capacitó a todos y se les repartió el material a todos los asesores. Claro, cuando ingresaron los diputados en cada periodo. Yo le digo que esta cámara, esta cámara, yo hace cinco años que soy directora de técnica legislativa y estuve 26 al frente de la Comisión de Constitucionales. pero esta cámara es la que más permeable estuvo a la capacitación y que siguen constantemente consultando, mandando mail, preguntando y que son accesibles a que nosotros podamos sugerir correcciones en los textos que elaboran. Eso sí, después las decisiones de respetar estas sugerencias son sus referentes políticos, diputados o diputadas, así que ahí ya no tenemos injerencia, pero sí son muy permeables a que los acompañemos en mi caso. Eso es importante. Eugenia dijo que, perdón, que ella, que todas las capacitaciones le entregan el material. Mi pregunta es, ¿son obligatorias van todos los asesores de todos o son optativas? No, son optativas. Nosotros invitamos al diputado y a los asesores para que participen de las capacitaciones, pero no son obligatorias. Está bien. Siempre seguramente que se va... Pero la verdad que... Pero este año eso, este año hubo mucha, una muy buena respuesta de todos los asesores para las capacitaciones. Está bien. De los 38 diputados que ingresaron nuevos, prácticamente se capacitaron todos. Muy bien. Muy bien. Fue un motivo muy bueno. Hay dos intervenciones que te quiero comentar en el chat, Diana. Una es de Mariana y dice, bueno, cuando vos estabas hablando de calidad, dice, no se evalúa la calidad de los proyectos. Cuando vos estabas hablando hoy al comienzo. Y el último, este de Javier, dice, los de los dibujos, cuando vos estabas hablando de los manuales, que un país toca un dibujito, dice, lo de los dibujos no es lenguaje claro, es lectura fácil y no otro objetivo. No, se llama Ley Clara y establece como una de las, una, una, la Ley Clara en Argentina, ahora en 2017 se firmó el convenio de la Ley Clara. y como intervinieron todos los poderes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ejecutivo lo que hizo es, entre otras cosas, establecer Ley Fácil. No, él está hablando, claro, está hablando, cuando vos hablabas del manual, que por ahí a veces en la ley se pone los comentarios y bueno, se pone dibujitos para que sea más entendible de eso. Claro, claro, por eso, es la Ley Fácil que él dice, es cierto, se llama Ley Fácil, pero está dentro, traducido en esa corriente que también, también creo que empezó en Suecia, que también tenía por objetivo que hacer más accesible la legislación y la Ley Fácil le corresponde a lo que hace el Ejecutivo porque claro, el Ejecutivo no puede hacer una, cambiar lo que dice la Ley, lo que hace es interpretar lo que dice la Ley de manera más fácil posible y la Ley Clara es cierto lo que dice él, tendría que estar más fácil escrita, pero fíjense en que hasta ahora lo único que se ha conseguido en esa corriente que desde 2017 han ido adhiriendo casi la ciudad de Buenos Aires, muchas provincias, pero más que nada hay sentencias claras, hay jueces, no sé si ustedes le dieron que hay jueces que ya tratan de hacer sentencias para que las entienda el ciudadano y no sea un lenguaje nada más que para abogados, pero el Legislativo no ha hecho nada porque yo no conozco, para mí un manual de técnica legislativa contribuiría, no sé cómo se llama, quién es la persona que me dijo eso, que me interesa porque es muy inteligente la observación, el que dijo lo de la Ley Fácil, es este... Javier. Javier, bueno, Javier, esto es lo que yo te digo, la Ley Fácil, es cierto lo que vos decís, no tiene que ver con el lenguaje claro, pero está dentro del movimiento Ley Clara que se firmó adhiriendo al movimiento internacional en el 2017 cuando se hizo un congreso a nivel muy interesante internacional que donde entrevinieron todos los poderes de Argentina y vinieron gente de todo el mundo. Acá dice también, Javier, dice sí, porque está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable sostenible de la ONU. Claro, sí, sí, sí. Pero te voy a repetir, está dentro de ese objetivo pero Montefiú decía lo mismo, estamos hablando de 1600, eventas, ya todo, yo quisiera, ahora no tenemos tiempo, yo le diría a los que dicen y van a ver que es lo mismo que decimos ahora, lo que pasa es que no lo hemos cumplido, lamentablemente. Bueno, para las evaluaciones post, le hago efectividad, por ejemplo, hay que ver si una ley es cumplida o no, porque si una ley, si uno dicta una ley y luego esta ley no es efectiva porque nadie la cumple, vieron que hay leyes que la gente se revela, ¿qué hubiera pasado si nos decían que el barbijo, el barbijo es obligatorio y ni siquiera hay una sanción, no hay una ley, es una recomendación, porque después se convirtió en que no se puede salir a la calle sin barbijo, pero la gente lo hace porque incorporó la necesidad, lo mismo los cinturones de seguridad, un cinturón de seguridad la gente lo hace porque sabe que, y porque hay una sanción también, pero si la mayoría de la gente no cumpliera, esa ley no es efectiva, quiere decir que no logró tener en la sociedad la internalización de la importancia de esta ley. Después el grado de cumplimiento, seguimos con este, hay que saber si realmente, por ejemplo, el deber de llevar el cinturón de seguridad sirve para, del objetivo, antes era si se cumplía o no, y ahora es si sirve para el objetivo. ¿Yo para qué quiero decir a la gente que usa el cinturón de seguridad? Bueno, para que cada caso haya menos muertes o no haya lesiones físicas. Bueno, tengo que ver si es posible, si realmente pasa eso, si la gente que usa cinturón de seguridad realmente no tiene tantos daños, o si la gente cuando tiene cinturón de seguridad justamente maneja más rápido porque dice, bueno, si tengo cinturón y hay más accidentes por eso, todo eso es lo que también sirve para la evaluación esposo. Y la eficiencia, bueno, hay que ver los costos que hubo realmente. si, por ejemplo, cuánto me costó los operativos para saber si tenían cinturón de seguridad, seguimos con el mismo ejemplo, o si era más barato en lugar de ser cinturón de seguridad haber hecho una, hacer rutas donde la gente no tenga, por ejemplo, vaya a doble carrillo, entonces yo pueda tener rutas para, nada más, con menos posibilidad de accidentes, si es mucho más caro una cosa que la otra. en todas maneras de evaluar esposo. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios? Los destinatarios son varias personas, cuando uno tiene una test-lick, ¿cuáles son? Pueden ser, ayudar primero a los legisladores y a sus asesores, lo primero, cuando circula un proyecto, la ley sirve para visualizar sus objetivos, los costos, la eficiencia, de acuerdo a las preguntas. Y durante la etapa de formalización escrita del proyecto normativo, las listas tienen como usuarios a los redactores y ayudan a estos a verificar que no olviden el cumplimiento. Primero, para saber si era necesaria la ley. Después, para ver, pero para eso tiene que haber ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, me dijeron recién que una de las recomendaciones era que tiene que estar bien estructurado, tiene que estar dividida en capítulos. Entonces, la pregunta es, ¿esta ley merece estar dividida en capítulos? Porque si es una ley de tres artículos, no es necesaria. Pero si ya tiene veinte artículos, a lo mejor es bueno tener un capítulo uno y un capítulo dos, eso es una pregunta que puede estar en la checklist que ustedes se hagan. Bueno, resumiendo, sirve para medir el impacto, para saber cómo actúa la sociedad, para verificar si es necesario o no, para llegar al famoso legislación cero o no, para evaluar el costo o presupuesto requerido, es muy importante saber si previamente evaluamos si no era más costoso hacer la ley que no hacerla, verificar si se consultó a los sectores y hubo audiencias públicas, eso es importante, si era necesario crear nuevas instituciones y el presupuesto que ella deba demandar, cotejar si la iniciativa es congruente con las normas constitucionales, eso es muy importante, a través de todo hay que saber si una norma está dentro de la pirámide jurídica, yo no puedo dictar normas que contradigan la constitución o normas que no estén dentro de la competencia de la legislatura, el tema de la técnica legislativa, durante, verificar el cumplimiento de determinadas reglas de técnica legislativa, directrices, impuestas de manera previa, preferentemente mediante la redacción de un manual, o sea, para que haya una checklist de verificación de técnica legislativa, tiene que haber reglas claras para que después la gente la pueda verificar, porque si yo no tengo la regla yo no le puedo decir no, mire, yo no, lo que usted hizo lo hizo mal porque de acuerdo al que corrija va a establecer un patrón, yo capaz que a mí me gustan las normas que no tengan estructura, que sean todas seguidas, y después la corrige Silvina, o la corrige Vivi, y dice no, hay que tener, cuando pasa por mi mano va a tener un patrón y cuando pasa por la mano de otro va a tener otro, entonces lo que hay que hacer es establecer reglas y que todos cumplamos esa misma regla, por eso previo a una lista de chequeo de directrices tenemos que tener las directrices, que en realidad como dice mi amigo Fermín Nubertoni, las listas de chequeo no son más que las reglas de técnica legislativa puestas en forma de preguntas, no todas, porque si pongo todas las normas de técnica legislativa en forma de preguntas son enormemente largas, pero las más importantes. Y después verificar el cumplimiento del líder parlamentario, si cumplió todos los pasos, si pasó por las comisiones, todo. Y ahora viene la parte que hablaba hoy con Silvina, que hay que elaborar o seleccionar una lista o elegir una ya hecha. La primera es elegir una ya elaborada, yo ahora les voy a mostrar la que hicimos para la Ciudad de Buenos Aires, que se las voy a dejar, o la pueden elegir la del manual, o pueden elegir la lista azul, o pueden hacer una ustedes. Y yo les diría que hagan una ustedes, y que se fijen ustedes cuáles son los elementos que les parecen necesarios, que tienen que verificar antes de hacer la ley y durante el proceso de ley, y las traduzcan en preguntas. Y luego, cada vez que van a hacer un proyecto, se fijen que esas preguntas sean contestadas de manera coherente. La tercera, la segunda era adaptar una y la tercera es una propia. Bueno, por lo general, la propia responde a una adaptación de la segunda, porque generalmente usamos una y la adaptamos. No partimos de cero, nunca. Bueno, yo les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes hagan. Primero, que sea de fácil comprensión para quien deba responderla. Si ustedes van a hacer una lista de chequeo y la persona que la tiene que responder no entiende que la pregunta, no, no la va a contestar porque va a ser más difícil contestarla, tiene que ser algo simple. Que no le insuma mucho tiempo, porque pensemos que estamos hablando de un profesional, de un asesor, que no tiene que hacer nada más que un formulario, una lista de chequeos, tiene que hacer la ley, tiene que entregarla, tiene que hacer montones de cosas que le pide el diputado. Si yo le hago una lista de chequeo tan minuciosa y que le lleva tanto tiempo, es más el trabajo que le doy que lo que lo estoy ayudando. Entonces, miremos con beneficios. Si yo, en lugar de ayudarlo, le estoy cargando con más tarea, no sirve. Yo lo que tengo que hacer es que le aviviane la tarea, que haga que su tarea sea más sencilla. Después, también, quien la lleva, porque después que se contesta la lista de chequeos, eso es lo importante, en Europa se acostumbra a que esa lista de chequeos se pega al proyecto. Yo se lo entrego al legislador con esa lista de chequeos. Entonces, o al legislador, suponiendo que ustedes trabajen dos o tres asesores y había uno que sea junior y otro que sea senior. Entonces, bueno, yo hace el junior y el señor la controla. Tiene que ser fácil de controlar, porque si le lleva muchísimo tiempo, tampoco es importante. También, no es bueno, le va a obstruir más que ayudar. Este es un diseño sencillo, práctico y fácil de visualizar. Una de las formas más concretas es las casilleros, que dicen sí o no. Vieron, ustedes tienen una pregunta y la persona puede ser, puede poner una cruz. Algunos, además, contemplan la opción de respuestas tales como no puede ser valorado, porque no es ni sí ni no, es insignificante, es desconocido. Lo hace más flexible el cuestionario, porque el sí o no es muy rígido. Hay veces que no la puedo contestar con un sí o no. La ventaja de las listas con casilleros es que dan respuestas más estandarizadas, es más fácil de completar y más fácil de leer. Y como desventaja es que es muy, muy cerrado, muy esquemático, muy estructurado. Entonces, no me da lugar a que yo pueda, yo a veces tengo que decir, no, mire, no pude, pero por este motivo, y esto me ayuda a pensarlo. Así que también yo les diría que esto lo tuvieran en cuenta. Otra opción es un listado de preguntas que tengan espacios libres al final de cada una para que puedan ser respondidas con frases breves y sencillas. Es la que usamos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos unas preguntas y le dejamos unos renglones. Otros utilizan modelos combinados. Lo aconsejable es que sea algo sencillo, práctico, que no le lleve mucho tiempo. Piense que si fueran ustedes las que tienen que contestarlo. Siempre pónganse de modelos ustedes, porque si a ustedes les va a resultar, es muy fácil, cuando yo hago algo en teoría, yo puedo hacer una maravilla en teoría, pongo 200 preguntas y la verdad que pregunto todo. Si después las tengo que contestar yo, ya no voy a poner 200 preguntas, voy a poner 20, las más importantes, porque las tengo que contestar yo. Yo me tengo que poner siempre en los zapatos del asesor, en la posibilidad de que el asesor lo que tiene que hacer es extraer y fijarse que lo más importante es que si yo quiero que estén las 200 reglas de técnica legislativa, va a pasarse todo el día, pero le tengo que decir las 10 que no pueden faltar para que la ley tenga una calidad mínima. Bueno, en cuanto a extensión y contenido, es lo que le digo, hay algunas muy breves, otras muy extensas, y las preguntas pueden ser más o menos concretas. va a depender de quién las haga, pero siempre tenemos que recordar que el que la va a hacer, el que el legislador, es un par nuestro, podemos ser nosotras, porque hoy estamos cumpliendo esta función y mañana podemos estar asesorando. O se corre el riesgo de que la conteste de manera, como hizo el piloto de avión, que contestó de manera mecánica y el avión derrapó en la pista, bueno, también puede pasar que la persona no conteste de manera seria y entonces conteste nada más que para cumplir, lo tome como una costumbre o como una obligación formal y no como lo que es, una obligación de fondo que tiene que tener que ver. Por eso me parece importante que si ustedes tienen una de esas listas, si la usan ustedes, la elaboren entre ustedes y ustedes y la hagan correr. Por ahí cada asesor, por ahí me dicen los asesores, no, yo ya tengo yo tengo mi propio listado y yo cuando alguien tengo que hacer una norma me fijo en estas cinco cosas para que no me falte nada. Bueno, va a depender de cada uno la manera en que la va lo va a tomar en cuenta. Esto hasta acá es la parte teórica que yo ahora le quería mostrar, ya nos hemos entendido, pero se lo voy a mostrar nada más. A ver, voy a salir de acá. Esto es, a ver, ¿cómo hago para avanzar a la pantalla en modo completo? Era con la copita, como decías, con la copita, vos decías con la copita, pero con F5 si no, a la pantalla. Yo quiero salir y quiero ahora volver a la pantalla completa. dejar de compartir, ¿vos querés salir del archivo? Del archivo y quiero verlos a ustedes todos. O bueno, si no, voy a pasar de acá. Dejar de compartir, dejar de compartir si querés verlos a todos. ¿Ven algo nuevo ahora o no ven? Extensión y contenido, no. No, siguen viendo lo mismo. Yo les quería mostrar, a ver. Pero tenés que dejar de compartir, si vos querés compartir otro documento, tenés que dejar de compartir y compartir el otro. Ah, espera, dejar de compartir. Perfecto, dejar de compartir y ahora quiero compartir el otro documento. Les quiero compartir nada más, que para que ustedes conozcan la lista de chequeo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que yo se las voy a dar, se las voy a mandar porque está digitalizada para que ustedes la tengan, que la usen como modelo para, porque aparte tiene muchas cosas teóricas y la distribuyan entre todos. Espera que les muestro la lista de chequeos, es esta. ¿La ven ahora? No, no porque no, no, espera. Espera, esto lo tengo que cerrar. Tenemos diez minutitos más, Diana. Ah, bueno, espera, a ver, pero quiero ver si puedo, a ver, espera que quiero volver a ver. A ver, quiero verlas a ustedes acá, ahí está. Entonces tengo que poner acá, espera. Compartir pantalla, era una de las cosas que tenía que hacer, compartir. Ahí está, perfecto. Pero no, ahora sí. Ahora sí. Ahí está, de chequeo. ¿Qué hicimos en la ciudad? Que es para la elaboración de proyectos legislativos, una herramienta al servicio de la simplificación legislativa, la calidad y eficacia de la ley. Y fíjense en que cuando hicimos la tapa, lo primero que hicimos es un casillero y la primera pregunta que pusimos es necesario sancionar una ley, porque sabíamos que era lo más importante. Y luego, esta lista de chequeo que tiene una introducción, una parte teórica, es del año 2010, a lo último, nosotros hicimos todo lo que, la parte teórica, y luego, a lo último de todo, pusimos, quiero mostrar, a ver si podemos ver acá, quiero que veamos el título, el, perdón, el índice. El índice tiene, lo que yo les expliqué hoy que es una lista de chequeo, su aplicación a la labor legislativa, algunas experiencias, sus usos, los destinatarios, los formatos, y luego tiene nuestra propuesta. Y luego, y en nuestra propuesta, que es en la página 29, yo les muestro la lista de chequeo que hicimos nosotros, para que los asesores y legisladores contestaran antes de poner una, antes de poner una, que mejor a ustedes les sirve, para, acá. Nosotros partimos de la primera hoja que tiene que tener la fecha, el autor del proyecto, el bloque político, el título del proyecto, y el responsable de completar el cuestionario. Es muy importante eso, los cuestionarios, estos por lo general tienen un sello escalera que se va poniendo quién lo miró por primera vez, y después hay una verificación quién lo hizo, quién lo hizo, para que haya la responsabilidad de quién lo va haciendo. y nosotros nos ocupamos de dos partes, la primera etapa que era la identificación del problema que le dio origen a la iniciativa legislativa, o sea, la es antes, y luego también nos ocupamos del durante, o sea, porque nos basamos en un manual que ya habíamos creado nosotros, que es la guía técnica para elaborar relaciones normativas, que también la legislatura ya lo tomó como propio, es la guía que usa para cuando revisa un proyecto. No hicimos nada con el SPOS, ¿por qué? Porque ya le digo, por lo general eso no lo hace la legislatura, por lo general lo hace organismos ajenos, puede ser el Ejecutivo o puede ser alguna oficina que le da a dar efecto. Bueno, y acá nosotros hicimos, no tenemos tiempo ahora, pero yo se las voy a, les voy a poner nada más para que le vean primero el análisis del proyecto, cuál es la cuestión a la que debe darle respuesta una demanda social, un plan de gobierno, exigencia constitucional u otro, porque fíjense que a veces la constitución manda dictar determinadas leyes, bueno, hay que saber a cuáles. Y fíjense que nosotros usamos este modelo, la respuesta y dejamos una línea para que lo conteste. ¿Cuál es la desventaja de este? Este tiene la desventaja que si es en papel, la letra. Si la letra no se entiende, parece un tema menor, pero o es una letra muy chica o es una letra muy cerrada, tiene que ser algo claro. Esto habría que, esto no está digitalizado para escribir sobre él, pero tendría que estar digitalizado para que se pudiera escribir y sea elegible. Y si no, hacer a alguien que tenga muy buena letra. ¿Cuáles son los objetivos? Para lograr el objetivo, ¿se elegir una disposición normativa o puede ser alcanzada a través de otros cursos de acción? Eso es muy importante porque a veces necesitamos una ley. ¿Es competencia de la Ciudad de Buenos Aires? No sea cuestión que estemos haciendo una cosa que sea a nivel nacional y nosotros querramos, nos ha pasado que se han presentado proyectos que luego tuvieron que ser rechazados porque no era competencia de la legislatura. En caso de que se requiera una disposición normativa, ¿debe ser sancionada a través de una ley o puede ser a través de una norma del Poder Ejecutivo? Por ahí es una competencia del Ejecutivo. Es competencia de la Ciudad pero no de la Legislatura. Otra cosa importante es si se requiere alguna mayoría especial porque no nos olvidemos que estamos trabajando en un contexto político. Las leyes no se sancionan de a uno. Por más que mi legislador tenga más buena voluntad si yo no consigo los consensos para que el grupo me apoye voy a presentar una ley y después tengo que conseguir saber si esa gente si necesita una mayoría especial tengo que saber cuántas personas tengo que tratar de convencerlos de que mi proyecto es bueno. Eso es muy importante. En razón de que la materia es obligatorio seguir el procedimiento de doble lectura. Nosotros tenemos doble lectura. No sé si ustedes tienen doble lectura. Nosotros algunas leyes por ejemplo la de Nomenclatura Urbana o de Planeamiento Urbano tienen que se sancionan luego hay una audiencia pública y luego aunque no es vinculante recién pasa a la segunda lectura y la sanción definitiva. Eso también es importante saberlo. La segunda etapa es la búsqueda de la situación jurídica la búsqueda de antecedentes. Nosotros tenemos en la legislatura un centro de documentación ustedes ahí tienen un lugar donde pueden pedir la información donde se pide la información es compartido es propio de la Cámara de Diputados cuando el legislador tiene que saber qué es lo que está sancionado quién se encarga de darles esa información. Y ellos se comunican con compiladora de leyes es la recomendación nuestra luego se munen de la documental por sus medios pero la recomendación desde técnica y de todo el cuerpo de capacitación es compiladora de leyes está bien para saber si hay si hay algo sancionado porque no sé si a ustedes les ha pasado pero a nosotros nos ha pasado que se han presentado proyectos de normas que ya estaban vigentes o que ya estaban vigentes o que son de gestión municipal por ejemplo que hacen muchas leyes y que son temas de gestión municipal que no es competencia no es jurisdicción provincial claro y aparte puede pasar que a veces nosotros también preguntamos si hay proyectos porque a veces hay proyectos sobre el mismo tema nosotros tenemos una base que se llama Proinmuc que es todos los proyectos de determinada época porque están digitalizados nosotros tenemos el sistema de expedientes que es público que es sistema de expedientes de Cámara de Diputados de Santa Fe y ahí usted puede poner el número o el tema por búsqueda y le va a dar le va a arrojar los temas que ya están o en comisión o caducos o con sanción y están en revisión en Cámara de Senadores perfecto bueno porque por ahí puede pasar que si hay un proyecto y no se sancionó habría que buscar en la versión taquigráfica qué pasó con ese proyecto por ahí no era el momento adecuado hay proyectos de ley que necesitan un estado social que lo permita o no están las mayorías o la ideología de los que están en ese momento pero es bueno saberlo se consultaron antecedentes normativos si existe la legislación anterior la misma está vigente que es lo que le dije recién existe y está vigente bastaría si existe una legislación bastaría con modificarla hay que crear una nueva ley lo único que hay que hacer es modificar una vigente porque ya eso también es importante que lo sepamos ¿no? Sí Diana si podemos ir terminando está muy interesante si podemos ir charlando porque tenemos justo una actividad nosotros a las 20 bueno los efectos sobre la administración yo esto se lo voy a dejar esta lista de chequeos Sí, porque están preguntando en el chat si lo vas a dejar este material se voy a dejar esta lista de chequeos se la voy a mandar no se la voy a dejar se la voy a mandar por correo a ustedes y ustedes se van a encargar de distribuirla exactamente sí, sí y usted le voy a mandar la lista de chequeos para que ustedes la vean y bueno y después estoy yo para cualquier cosa que me quieran consultar acá estamos ya nos conocemos ya somos amigos ahora compartimos las mismas frustraciones y las mismas alegrías y las mismas pasiones así que cualquier cosa bueno seguiremos viéndonos tanto Vivi como Laura le pueden dar mi mail yo tengo una página que se llama Legislar Bien donde tengo también elementos para donde siempre comparto algunos estudios y bueno y podemos ahí seguir compartiendo esto la lista de chequeos fue una herramienta la ciencia de legislación tiene más yo les diría que si les gusta el tema capacítense y aprendan esto que es una una vida realmente de montones aristas que son muy importantes para todos están ustedes los asesores ahora me dirijo específicamente a los asesores a hacer de este paso por la legislatura una escuela y que esa escuela les sirva luego para trabajar en el ámbito legislativo mucho tiempo más o para trabajar fuera del ámbito legislativo con todo lo que aprendieron acá y ojalá que esto haya contribuido en algo para lo que aprendan bueno muchísimas gracias Diana seguramente vamos a seguir trabajando con todo esto primero con la compilación de las leyes nuestras acá la legislatura para conocer y también con el digesto así que para el próximo año seguramente vamos a seguir con estas charlas que la verdad que es muy interesante a todas las chicas que me agradecen les estoy agradeciendo a los chicos también a David a Alejandro a Maximiliano Alejandro y gracias a todos bueno gracias a todos por la participación muchísimas gracias y lamento que a mí me gusta mucho más verlos porque si yo los viera podrían ustedes hablar mucho más y no hablar todo el tiempo yo y ustedes contarme su experiencia y poder intercambiar pero bueno y posiblemente el año que viene podamos hacer un o esperemos esperemos hola le agradezco a todos y nos vemos en cualquier momento por acá y si no presencialmente que sería más linda todavía espero que la haya sido muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos por su participación en el webinario a Florencia muchas gracias chao hasta la próxima